Vamos a presentarlo con orgullo y con mucho amor por nuestra música. ¿Recordamos tu trayectoria? ¿Cómo te la llevaste hasta hoy? ¿Cómo te la llevaste como rey? Bueno, empecé a concursar en categoría juvenil, aficionado en el año 2012, hace 12 años. Me coroné rey aficionado, 12 años después estoy aquí coronándome como rey vallenato profesional. Y bueno, dejando mis huellas y dejando mi marca en la historia del vallenato, que significa mucho para mí, para mi familia. Quiero dedicárselo a mi familia, a toda la familia Campillo. Una dinastía que tiene mucho por dar, mucho por escribir en la historia del vallenato. Vuelvo y lo dedico a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mis seguidores. Cuando se hacen las cosas con amor, con cariño, creo que Dios premia, Dios premia las buenas intenciones. Y nada, quiero darle la gloria y la honra a Dios. No tengo mucho que decir. ¿Qué viene, Prado? ¿Qué viene, qué viene? Bueno, hago pareja musical con Rafa Pérez. Venimos de conseguir Canción del Carnaval en Dele Que Dele. Y bueno, ahora llevar este título por cada rincón de Colombia con mucha responsabilidad, con mucho amor, con mucho sentido de pertenencia por nuestro folclor. Creo que es lo menos que podemos hacer. Mostrarle al mundo que tenemos un folclor hermoso. Y creo que es una responsabilidad para nosotros que viajamos cada fin de semana. Llevar este título y bueno, esperando que podamos estrenar la corona lo más pronto y posible. ¡Gampe, gampe! ¿Todo está con la corión robada o se dejó con los terras y vallenatos? Todo obra para bien. Todo obra para el bien de los que aman a Dios. Y yo los puse en mis redes sociales. Bendigo a Dios cuando me da y bendigo a Dios cuando me quita. Y hace unos días me quitó y hoy me dio. Dios los bendiga a todos, la verdad. Estoy contentísimo. No tengo palabras para describir lo que siento en estos momentos. ¿Cuándo pasó el paseo? Estuve interpretando el paseo que me borró toda la memoria. El paseo... Si el guayabo me matara de Alejo Durán. El merengue La Brasilera me salió en las balotas. El son fue... Yo tuve un amor de Freddy y Peralta. Y la puya fue de Jala Venida en Aper, Durán. Quiero dedicarle... Muy importante esto. Dedicarle el premio a mis compañeros de contienda hoy. Todos tienen un increíble talento. Reyes, aficionados, todos los que estábamos concursando hoy. Creo que eso habla muy bien de los procesos, del nivel que tiene el festival. Y ganar entre ellos creo que es todavía más honroso. Quiero honrarlos también a ellos porque son espectaculares, acordeoneros, artistas, todos. Camilo, Omar, Javier y Jairo. Dedicarles este premio a ellos también. Y bueno, apoyarlos de aquí en adelante también. Aplaudirlos. Y nada, disfrutar del talento que ellos tienen también. Que toque, que toque el rey. Gracias, Mauro. 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 Gracias, Mauro.